Evangelio de hoy, sábado 24 de agosto de 2024. Primera lectura. Lectura del libro del apocalipsis, capítulo 21, versículos del 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo, Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como al de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos en los que estaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reinado y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículos del 45 al 51 En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó ¿Acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Concédenos la gracia de renovar nuestro encuentro personal contigo Y que el día de hoy Siempre tu mirada toque nuestro corazón Muy querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Te vi Posiblemente en algún momento de nuestra vida Hemos experimentado lo que significa Escuchar hablar de una persona que no conocemos Y más Cuando lo que se escucha de ella son cosas grandiosas Cosas increíbles y asombrosas Seguramente nace en nuestro interior El deseo La inquietud de conocer y poder saber de esa persona Pues de ese modo podremos comprobar personalmente La verdad de lo que escuchamos Por eso, en el Evangelio de hoy Vemos que a Natanael le sucede algo similar Felipe viene a él y le habla de una persona Le invita a conocerlo Pero no se trata de una persona cualquiera Que es nueva en el pueblo Sino que habla de aquel De quienes escribieron Moisés en la ley y los profetas Más aún, Felipe señala que lo han encontrado Decir esto para un judío era de gran importancia No se podía jugar con ello Natanael duda No por ello deja apagar su inquietud De comprobar si es verdad lo que Felipe le transmite Pero en el encuentro de Jesús con Natanael Sucede algo extraño No es Natanael quien descubre y conoce a Jesús como el Mesías Sino que es el Señor Quien se le revela Y quien muestra Que conoce a Natanael Jesús viene a nosotros, amados hermanos Conoce el corazón de cada uno de nosotros Pero desea encontrarse personalmente con nosotros Revelarnos su amor Y revelarnos su verdad Él desea un encuentro de corazón a corazón Esto fue lo que los apóstoles experimentaron en sus vidas Su mirada se cruzó con la del Señor Y ambas tocaron su corazón Nuestra vida creyente no puede sostenerse solo por palabras que escuchamos o leemos Sino que encuentra su sentido y su verdad En el encuentro personal con el Señor Y este es un encuentro silencioso en nuestro corazón El que nace del deseo de seguirlo Y permanecer en él Además de ser sus discípulos Esta, amados hermanos Es una clave válida De la lectura de nuestra historia actual Entonces deberíamos comenzar a dar las gracias A quien nos brinda la oportunidad de este encuentro Es decir A los otros Que llaman a nuestras puertas Ofreciéndonos la oportunidad de superar nuestros miedos Para encontrarnos con Jesús Para acogerlo Aquellos que han tenido la fuerza De liberarse del miedo Los que han experimentado la alegría de este encuentro Hoy están llamados a anunciarlo desde los tejados Abiertamente Para ayudar a otro a hacer lo mismo Y predisponiéndose al encuentro de Cristo en su salvación Amados hermanos y hermanas Es una gracia que comporta una misión Fruto del completo abandono del Señor Que es para nosotros la única certeza verdadera Por esta razón como individuos Y como comunidad Estamos llamados a hacer Nuestra la oración del pueblo redimido Mi fortaleza Y mi canción es el Señor Él es mi salvación Por eso Hoy la caja de comentarios Queda abierta Para su propósito personal de este día El que más se amore Implica la respuesta al amado Lo que sientas que Dios te pide a ti Vive lo que Dios te sugiere en tu corazón Y lo leemos en la caja de comentarios Hoy vamos a dedicarle un tiempo a solas al Señor Para que Él nos vea y nosotros nos sintamos mirados por Él Para descubrir la paz y la belleza de su mirada Gracias Señor por mostrarnos que nos miras Gracias por propiciar un encuentro profundo contigo Gracias Señor porque nos conoces mucho antes de nacer Déjanos seducir por tu mirada Señor Déjanos encontrar la gracia de vivir en sintonía contigo Permítanos ser instrumentos para que tú llegues a otros hermanos Que no te conocen O que se han apartado del camino Si vienes con nosotros amado Señor Grandes cosas veremos Y ese es el estado de gracia que quieres Y ese es el estado de gracia del que quieres llenarnos Gracias Señor Por acompañarnos cada día de nuestra vida Gloria y honor a ti Señor Jesús Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida al día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias ¡Gracias!